El primer punto, los plazos en el marco de la tenencia de equipos en la Liga MX está perfectamente claro para los 18 equipos. Hay plazos finitos que conocen los 18 equipos y que se tienen que cumplir. Y que, resumiendo, en el 2018 tienen que suceder una serie de situaciones y en el 2016 tienen que suceder otra serie de situaciones. Y es el conocimiento de los 18 equipos y no hay por qué salir a retomar esos temas. Están perfectamente claros. En cuanto a buscar cumplir con las obligaciones, ese es el compromiso que tenemos el sistema de administración y en la generación y nosotros. Nosotros no queremos dejar de cumplir. Hoy estamos trabajando para cumplir a todos los que forman parte de la familia del equipo Gallos Blancos de Querétaro. En eso estamos ocupados y en eso seguiremos ocupados hasta cambiar, hasta que podamos informar de lo contrario. Hoy es un trabajo, un compromiso, es un trabajo conjunto entre el SAE y la Liga, el Buscat, el Comunicación Plena. Sí han sido parte de grupos que se han acercado a conocer la situación jurídica del equipo. Y sí te puedo decir que si fuese el caso en su momento que el SAE determinara que cualquiera de estas dos vías fuera para el grupo Pegaso, yo no veía por qué no dejar, o sea, validar la propuesta del sistema de administración y en la generación del SAE si fuese el caso que el grupo Pegaso encontrara una relación de administración o de compra y que fuera palomeada por el sistema de administración y en la generación. Por la parte de la Liga no veo hoy ningún impedimento. Marcos Avellano de Diario de Querétaro. ¿Cuántas propuestas formales han recibido de los interesados, si tienen algún número de propuestas? Y segundo, si el gobierno del Estado de Querétaro ha hablado con ustedes para mostrarles su deseo de que el equipo permanezca en la ciudad. La segunda te la puedo contestar. Yo tengo comunicación permanente con el gobernador del Estado, quien desde el día uno ha estado ocupado, más que preocupado, porque el equipo subsista y porque el equipo se quede en Querétaro. La participación del gobierno del Estado es una participación de apoyo, de facilitador, mas no puede tomar decisiones diferentes a esas. Así me lo ha manifestado el gobernador del Estado. En relación de quienes se acercan, no soy yo el vocero para poderte decir cuántos se han acercado al SAE a tener conocimiento del tema. Creo que por respeto deberían ser ellos quienes pasaran esa información. Le contesté a Alejandra, porque ha sido público, que el grupo Pegaso ha sido uno de esos, pero ha habido otros, pero no me toca a mí decir, sino a la autoridad con los que ha tenido contacto para poder conocer y en su caso hacer una oferta de administración o de compra al sistema de administración y enajenación. Víctor Monroy del periódico AM de Querétaro, ¿cuál sería en ese momento la principal preocupación de los dueños sobre el tema Gallos Blancos? No creo que haya una preocupación. Yo creo que hay una ocupación de que una institución como el equipo Gallos Blancos, que pasó por un momento o que está pasando por un momento difícil, se pueda contrarrestar y encontrar una solución que permita en el corto y en el mediado plazo que continúe el equipo operando y que continúe representando a la afición de Querétaro. Eso es lo que le ocupa a la Liga MX hoy. Licenciado, muy buenas noches. José Luis Cuevas, de Grupo Fórmula y Diario Estadio. En relación a lo que se trató en la Asamblea de Dueños, ¿se manejó alguna posibilidad de algún cambio de sede en cuanto a equipos de primera división? Concretamente hablando de Chiapas, que se habla que se podría ir a Morelos. Y entre otros temas, lo de los leones negros, ¿es viable que se mantenga en primera respecto a la poca inversión que tiene? Y así también los jugadores de Querétaro, ¿serán más que viables para el draft? Primera pregunta. Nadie solicitó un cambio de sede. Segunda pregunta. Ya se me olvidó. Los leones negros ascendieron deportivamente desde que participan en la Liga de Ascenso. Conocen las reglas de operación y ganaron deportivamente en la cancha su derecho de participar en la Liga MX. Hoy estuvieron presentes y representados, se les dio la bienvenida y tuvieron y tienen y conocen lo que se tienen que, los reglamentos y las opciones que tienen para participar en la Liga MX. Y evidentemente que el día del régimen de transferencias, pues los 18 equipos deben de participar con derechos y obligaciones, como siempre ha sido el marco jurídico del régimen de transferencias. Compañero, hoy lo que me ocupa es trabajar junto con la autoridad hacendaria en buscarle una solución positiva al tema de Gallos Blancos. Evidentemente que lo tengo que tener en el radar, pero no quisiera ni siquiera comentarlo porque estoy comprometido con la autoridad a buscar una solución positiva. A tu pregunta que es... En su momento, hoy, el administrador del equipo es el SAI. Espero que para el régimen de transferencia, el SAI deje de ser el administrador y haya o un nuevo administrador nombrado por el SAI para garantizar el activo, la empresa que es la que tiene en resguardo el sistema, o haya un nuevo dueño. No creo que... Estamos trabajando para que suceda eso, no para que el SAI... El SAI tiene muchas responsabilidades, mucho trabajo, y el que menos tiene, y el que menos necesita, y el que menos quiere es dedicarse a administrar algo que no le compete, que no tiene conocimiento, y que por responsabilidad de la ley lo tiene que administrar, y por eso estamos trabajando para encontrar soluciones.